El día 24 de abril de 1944, la estación en Palmeolmos y por ende también los talleres homónimos cambiaron de nombre, designándola el Presidente de la República en ejercicio desde ese entonces en adelante como Estación Talleres Ingeniero Víctor Sudriers. Esta área había tenido gran actividad en los últimos años. La Administración de Ferrocarriles y Trampillas del Estado había en 1934 inaugurado el Servicio de Energía Eléctrica, anteriormente AFTE, suministrando corriente a las viviendas de sus empleados. Y en el año 1935 se había inaugurado el actual edificio del Club Social Uruguayo del Este. Era lógico el movimiento de una zona que era un nudo ferroviario, con los talleres que se encargaban de las reparaciones y mantenimiento de todo el material rodante de la línea. Para el año 1943, el Poder Ejecutivo decreta hacerle un homenaje en vida al ingeniero Víctor Sudriers. El ingeniero Víctor Sudriers había sido Ministro de Transporte de Obras Públicas de los gobiernos de José Valle y Ordoñez, de todos, así como también ingeniero civil, diputado y no sé si no senador. De manera que entonces a él se le debían, digamos, como obra los estudios de aprovechamiento hídrico de los ríos Negro Cuaren y Uruguay, el primer hormigonado del 18 de julio, el primer hormigonado del puerto Montevideo, del puerto de Colonia, el ferrocarril del oeste acá en Uruguay, el ferrocarril al este, obviamente, el ferrocarril Roca en Argentina y ferrocarriles en Bolivia. De forma que entonces decretase el homenaje en vida que se hace entonces en 1943, donde acá una alumna de sexto grado de una de las familias muy ligadas al ferrocarril del estado del Uruguay, la familia Calvi, me refiero a una conocida de toda mi familia, Lila Calvi concretamente, alumna de sexto grado hace uso de la palabra representando al alumnado de la Escuela 114 local acá. De esta manera entonces, desde ese momento, esta estación deja de llamarse en Palme Hormos y pasa a llamarse Ingeniero Víctor Sudriers, al igual que la calle que lo homenajea en Carrasco. Cuando son nacionalizados los ferrocarriles en 1949 y luego de la formación de Afe el día 19 de septiembre de 1952, hay cambios, y no solamente cambios buenos, sino también cambios que repercutirían de forma muy negativa para toda esta zona. Con la creación de Afe, los talleres Peñarol tomaron mayor relevancia, pasando a ser los talleres principales de todo el ferrocarril. Esto causó que los talleres ahora Víctor Sudriers, ex en Palme Hormos, fueran perdiendo importancia, siendo rápidamente desmantelados en el año 1953, centralizando todo en talleres Peñarol en Montevideo. Si bien estratégicamente tener estos talleres aquí era muy útil para poder seguir salvaguardando el centro de reparaciones y mantenimiento que se encargaba de la línea leste, los directorios de Afe de la época no lo entendieron así, sacándolos del servicio y según cuentan sus propios trabajadores, los tornos del taller mecánico fueron cortados e incinerados ahí mismo, frente a los rostros de los ex funcionarios de los ferrocarriles y tranvías del Estado. A la larga, quedaría más que demostrado que este fue un rotundo error, ya que la metodología de trabajo del taller de Peñarol y el taller de en Palme Hormos, ahora Víctor Sudriers, eran totalmente distintas y por ende sumamente incompatibles. Voy a ser un poco rígido, medio fuerte, pero voy a decir la realidad de los hechos, son destruidos los talleres en Sudriers. Error que después se dieron cuenta los ingenieros en Peñarol, pero el daño ya estaba hecho. De manera que había tareas que se podían hacer acá, acá los tornos carpinteros fueron cortados y fueron incinerados en la casa del pueblo, así te la digo. Y quien no haya conocido esa realidad y que quiera decirme que no, que me lo diga. Entonces esas son cosas que lamentablemente no se pueden hacer, no se deben hacer. Después, desde esta misma vía donde estamos instalados, comenzó a partir a las 5 de la mañana, como te decía Luis, un tren obrero en la década del 50, que iba hasta Peñarol a llevar todo el funcionariado de acá. Y así mismo también era, para lo que fue el esplendor de las cosas, de lo que se vivió acá, ver esto cortado a la mitad como está ahora, pero totalmente inutilizado, fue espantosamente horrible. Eso mutiló, como quien dice, la fuerza de voluntad del ferroviario local, incluso hasta hoy día. Hoy día muchas veces vos preguntás o tratás de buscar anécdotas o historias y cuentos o cosas vividas y la gente, los pocos ferroviarios que quedan de aquellas épocas y de estas que vienen ahora hacia la década del 70 del gobierno militar, muchos que como no quieren hablar. No quieren hablar porque tienen la voluntad resentida, la fuerza de voluntad resentida. Entonces nos fue bastante difícil poder iniciar o devolverle la historia del pueblo. No fue fácil. La invención de Samuel Morse en 1830, Estados Unidos de América, que inventa y patenta, digamos, los equipos telegráficos y el sistema de puntos y rayas que conforman letras, signos y números y así el alfabeto Morse. De manera que entonces para el Uruguay, en Uruguay fue inaugurado para 1855, cuando Adolfo Bertonet realiza el primer mensaje entre el Cabildo y la finca 105 de la calle Colón de la Ciudad Vieja de Montevideo. De esta manera, digamos, queda inaugurado el ferrocarril en Uruguay. Ya Zenén Rodríguez lo tomaría para la comunicación entre estaciones en su primer tramo entre Carneli y Piedras. Luego el General La Torre lo generalizaría, vuelve a redundancia, en todo el país y deja de funcionar para 1991 en la administración de ferrocarriles en Uruguay. Ahora bien, a los efectos de hacer un poco de, digamos, interactiva la demostración, pido tu nombre. Agustín. Agustín, muy bien. Entonces vamos a eletrear los nombres de quienes hoy nos están filmando y a transmitirlo a la velocidad normal de cualquier transmisión telegráfica. Vamos entonces, con el primero, F, A, B larga, y latina, A, N, le vamos a agregar una Y al medio, Agustín, A, G, U, S, T, y latina, N. Ahora lo vamos a transmitir a la velocidad normal. Así suenan los nombres Fabián y Agustín en Morse. Específicamente, cuando han visto, por ejemplo, ustedes me imagino la película Titanic, cuando Titanic comienza a hundirse aparece en escena el oficial de comunicaciones, y al transmitir, transmite S, O, S. Esto es lo que todos conocemos como la sigla internacional de socorro, auxilio. En sí, esto no significa nada de eso, porque como son tres palabras, esto en inglés significa salva our souls, y en castellano, salven nuestras almas. Ese es el significado del SOS. En julio del año 1975 y en plena dictadura militar, el director interventor de AFE decidió descentralizar la labor de reacondicionamiento de los vagones cerrados de carga que necesitaban reparaciones de las denominadas livianas. En principio se trataba de poner en condiciones a 130 unidades que requerían arreglos menores en sus boguis, cilindros de freno, estribos, desoxidar sus techos y costados, pintura en general, etc. En aquellos años, Peñarol estaba totalmente colapsado por las reparaciones de locomotoras, por lo que no había ni gente ni lugar para encargarse de los vagones. Por eso se entendió que como lugar indicado, uno de los galpones y el predio que anteriormente ocupasen los talleres de Empalme Olmos, se podrían reacondicionar para estas tareas. Hasta ese entonces, los talleres de Sudriers eran simplemente un depósito de chatarra, donde AFE detenía material que no servía, como será el caso de los coches motores Simmering, locomotoras a vapor, etc. Luego de la reconstrucción, el día 28 de octubre de 1975, vuelven a funcionar los talleres Sudriers, donde trabajaban 25 obreros, principalmente en la reparación de vagones cubiertos metálicos japoneses y brasileros, comenzando oficialmente los trabajos el día 5 de noviembre de 1975. Para esto, se instaló un arenador, donde eran arenados con una pistola de alta presión los vagones, sacando con ellos la corrupción para ser luego reparados. Este hecho le volvió a dar vida a la zona y generó a su vez puestos de trabajo, dado la mano de obra especializada que se necesitaba para dichas tareas. Para la década entonces de los años 70 del siglo pasado, el gobierno militar decide restaurar parte de los talleres, se restaura la remesa, se restaura la antigua cochera, suceden algunas otras cositas de trozo también. Acá se fue una Henschel sin correr un kilómetro, estaba ahí adentro, estaba en la cochera. Se instalan los areneros, creo, por lo que veo de punto de vista de metraje a diario cuando hago la guía, se recortaron un poco, los areneros son la carpintería y el taller mecánico. Eso estaba todo unido por un techo por medio, que ahora después vamos a ver, que unía esa senda de paso que ahora vamos a ver con el resto de los talleres y la estación. Ustedes observan acá entre la vía 1 del estado, la vía 2 donde están los vagones italianos, después la vía 3 allí, la vía 4 allá donde están los vagones italianos también de la guerra de Vietnam. Concretamente se observa una senda en cemento polvo. Bien, a mí me parece que la carpintería, el primer arenero que ustedes ven acá, y el que tiene el cartel allá, que concretamente era el ex taller mecánico, con casi una cuadra hacia la estación, específicamente fueron en el año 77 un poco recortados en su extensión. ¿Por qué? Porque entre esos galpones y los otros hacia la estación, venía todo un techo por medio, con lo cual acompañaba esta senda. De manera que esta senda data del ferrocarril del estado del Uruguay, desde 1919 en adelante. Presencia entonces de los dos areneros de mi época, en la década de los años 80, acá se arenaban las piezas que posteriormente iban a ser después repintadas en Peñaroy. Concretamente, esto es, el primero de estos galpones es el taller, lo que queda del taller carpintería, con una cuadra hacia la estación más o menos. Lo mismo, el que le sigue, es el galpón, este taller mecánico y calderería del ferrocarril del estado. Y aquí, esto que dice por ahí, este departamento de combustibles, concretamente es lo que queda de la edificación del horno fundición de metales. Bien, estos otros que ustedes ven acá, son los antiguos ducheros que tenía el personal del taller. Y acá venimos un poco con la cosa, porque la idea es entrar acá, el coche Gans, que va a estar difícil porque queremos descubrir toda la vía. Y además, también hay que descubrir un cambio que anda por acá, este, para poder utilizar el desvío. Ahí, entonces, la sede de lo que va a ser, futuramente, cuando se le pida a AFE, este, cuando actúe el municipio en consecuencia, este, la sede definitiva del Museo Ferroviario de Europa. De manera que, entonces, acá pasó a recuperarse vagones, los graneleros brasileros, y los vagones de carga japoneses, este, de carga generales. Los vagones AO y AOB. Los AO, construidos en Japón, y los AOB, construidos en el artillero Santa Matilde, en Río Janeiro, Brasil. De esta manera, entonces, permanentemente, comienza también una recuperación de tráfico acá en Sudría. De tráfico, porque del 329, y de aquella región, este, venía la arcilla para, a su lejos, Olmos. Después vino la fábrica Olmos, y ahí ya se volvió un pueblo muy pujante, porque todavía el rocarrín funcionaba a full, y la fábrica que fue el boom, que, este, con un montón de gente que empezó a trabajar ahí, y, y bueno, y se disputaban los trabajos. Yo me acuerdo que, me acuerdo que mi padre me contaba que cuando él vino a trabajar acá, a los talleres de Acabe, había estado los primeros galpones haciendo ahí, armando los primeros galpones el mes y mi cena, y que cuando se apuntó y le salió, estaban locos de la vida, porque la plata era otra, el sueldo era muy superior acá, en aquellos años, que siempre contaba eso. Entonces, dejaron la fábrica y se vinieron todos al ferrocarril. Este, y en esos años teníamos, teníamos un pueblo con dos potencias, ¿no? Un mes en que venía creciendo y el ferrocarril instalado con, con su vigencia en aquellos años. Hoy, decía Luis, este, la pujanza que se dio entre los dos, este, modos de trabajo. Bueno, justamente, en la década del 70, trabajando en Metzenicienes, sacando un barco por semana de producción, se da entonces que, este, vía ferrocarril y con los vagones CO descubiertos, de cuatro ejes, concretamente se traía la arcilla del 319 y 329. De forma que, entonces, se descargaba pala de mano y se cargaba en camión, acá, desde la vía 9. Este, la idea había tomado tal furor, que era conectar la continuidad del cambio 5 y desde el desvío de la vía 2, este, de la línea Minas. Este, continuarlo hacia Metzenicienes, puente por medio sobre la Cañada Grande, para, este, digamos, llevar los vagones directamente a descargar en la propia fábrica. Este, cosa que nunca se hizo, ¿verdad? Ahora, este, está por, no sé qué va a suceder, pero hay una idea de un proyecto turístico que está, este, trabajado por, o tiene en mente, este, el propio dueño de quienes hoy, este, las antiguas instalaciones de Metzenicienes, que es, este, el señor Gichón, de Pinturas Belco, tenía una idea de un proyecto turístico, que no sé si lo va a llevar a cabo o no, que estaría bueno, también, reactivar un poco esa idea, de repente, y después de ahí, este, ver con qué lo corré. ¿Se entiende? Bueno, este, qué material para eso hay. Eso es un poco en líneas generales, entonces, acá se recuperaban todos los vagones metálicos, tanto brasileros como japoneses. Poco a poco Sudriers fue perdiendo vigencia, por simplemente que el ferrocarril en sí fue desapareciendo del Uruguay, y al decaer la circulación de trenes, cada vez había menos vagones para repararse. La última buena época de Sudriers fue en los años 90, pero la caída en la producción, a causa de que cada vez había menos trabajo, fue notoria. Y sí, afectó, afectó, y afectó mucho, principalmente a todos los que estábamos acostumbrados al servicio del ferrocarril. Sí, este, pero, de repente, el pueblo siguió con su actividad laboral, porque, como te explicaba antes, iba creciendo mesinicena cada vez más. Entonces, como que se notaba, un poco en lo laboral, se notaba menos. Pero todos los que veníamos de hogares ferroviarios, sí, sí, porque ya no teníamos el tren con la comodidad que teníamos para viajar, y los ferroviarios, y hijos de ferroviarios, todos extrañaban eso. Quizás alguien que vino de afuera a trabajar directamente a Olmos, acá, no lo notaba tanto. Pero todo lo que era el entorno de un pueblo ferroviario, de hijos de ferroviarios, por supuesto que se extrañaba. Fue muy duro porque teníamos servicios de mañana, de madrugada, teníamos de mañana, teníamos de mediodía, teníamos un tren local que duró años, que era como cómodo, cómodo. Salía cinco y media de la tarde para Central, y ahí originaba que hasta gente que viajaba de la fábrica lo viniera a tomar para irse para, ya después de la jornada laboral. Y había una comodidad bárbara con el tren. Y bueno, cómo no se va a extrañar. El año 2005 fue un año de quiebre a nivel país, ya que por primera vez en la historia la fuerza política de izquierda, conocida como Frente Amplio, había logrado llegar al poder desde que había sido formado dicho partido en el año 1971. Este hecho repercutía de forma importante en el ferrocarril, ya que a causa de las políticas de toda la vida que siempre se caracterizaron por buscar la reducción de AFE a una cada vez menor escala, se esperaba como última esperanza que ahora que habían cambiado las bases ideológicas en el gobierno central, existiera el tan esperado cambio y el ferrocarril comenzara a ser tenido más en cuenta. El nuevo gobierno tenía intenciones de restablecer una frecuencia de pasajeros por medio de uso de coches motores entre la nueva terminal, conocida comúnmente como el Apeadero, y la estación Víctor Sudriers, ubicada en la localidad de Empalme Olmos a 44 kilómetros de la capital. Para ello se pensó en la reutilización de los tres coches motores Bril 60 que se encontraban en relativas condiciones de operar. Eran los números 123, 127 y a posterior se le sumaría el 122. Como así también se pensó en los únicos dos ferro buses sobrevivientes en condiciones de marcha que eran el número 155 y el número 162. El día 14 de diciembre de 2005, la locomotora 805 junto a dos salones Fiat partieron a las 15 horas de la nueva terminal de pasajeros encabezando el tren reinaural de la hora nuevo servicio de pasajeros que unía Montevideo con Sudriers, contando en un principio con 8 frecuencias diarias, 4 de ida y 4 de vuelta. La 805 llevó al frente durante todo el viaje un pabellón nacional y una bandera de Afe, mientras que recorría las estaciones intermedias parando en varios lados, ya que la alegría de la gente era tal que el tren debía parar para que los políticos pudieran bajar del convoy a saludar a los habitantes de los pueblos pequeños que veían cómo se recuperaba finalmente, luego de años, su querido ferrocarril. Vale destacar que los servicios de pasajeros entre estas dos zonas habían cesado desde el año 1988 cuando la supresión del 2 de enero de ese año. Al poco rato de llegar el tren a Sudriers, el cual llevaba personas de la prensa, política y demás, y algo de público en general, arribó a la estación Víctor Sudriers el coche motor Brill 60 número 123, quien de esta forma reinauguraba oficialmente y prestando ahora sí servicio público, el servicio de pasajeros entre la localidad de Empalme Olmos y Montevideo. Fue también un movimiento importantísimo, recuerdo un montón de gente cuando le agarró la mano a viajar, incluso gente de la construcción, los que trabajaban en la zona periférica cerca de Central, por ejemplo Ciudad Vieja, iban hasta con sus bicicletas en el tren, se llevaban las bicicletas, se bajaban en el tren, iban a trabajar y después volvían, tenía ese servicio cuando volvió ahí, y esa gente estaba loca de la vida, imagínate la comodidad que tenía, ir hasta allí y después venían y tomaban de vuelta el regreso. Sí, sí, fue muy bueno, lamentablemente tampoco duró, pero... La infraestructura desde finales de la década de 70 dejó de recibir mantenimiento y cada vez había menos personal. Para el año 2006, el taller lograba sacar en promedio uno o dos vagones reparados al mes, trabajando casi en el abandono, sin recursos y con un escaso interés de parte de Afe, que decidió nuevamente caer en el mismo error cometido en el año 1953 y clausurar de forma definitiva el taller Sudriers para el año 2007. He de destacar que hasta el año 2006, el taller seguía arenando vagones y reparando, tal cual lo venía haciendo desde el año 1975, por lo que se lo cerró por simple capricho, porque mucho o poco que se lograra producir, lo que se hacía aquí sumaba y mucho, volviéndose ahora a tener que hacer todos los trabajos en los talleres de Peñarol. De ahí en más, solamente el abandono. La playa de maniobras comenzó a ser utilizada nuevamente como depósito de chatarra o más precisamente de vagones chocados o accidentados y solo se mantuvo operativa la estación. En la actualidad, la línea al este está lógicamente abandonada totalmente desde el año 2002. Si bien los trenes llegan hasta Sudriers y la estación se encuentra operativa, todo el resto del predio está casi totalmente abandonado. El resto es simple historia, pero como todo en Afe, cosa que se abandona, cosa que se depreda. Tanto por ajenos a Afe o amigos de lo ajeno, como por la propia Afe. Para 2015 y a 7 años del abandono, a su suerte de los talleres en Palmeolmos, la Intendencia de Canelones decide solicitar a Afe la entrega en comodato de los dos galpones que habían sido construidos en el año 1977, sustituyendo a los antiguos galpones construidos en el año 1909. Afe entrega a los dos galpones a la Intendencia de Canelones en septiembre de 2015 y se termina con la primera etapa de transformación de uno de ellos, desmantelando todas las vías del interior. La obra no estuvo terminada hasta el año 2019, siendo inaugurada la misma el día 22 de agosto de 2019. Bueno, ese proceso fue bárbaro, fue bárbaro, incluso todavía hay un montón de proyectos, incluso el de José Luis, que es tratar de recuperar toda esta historia abandonada, por denominarlo de alguna forma. Por ahí se empezó la reestructura en el período pasado. La autoridad de Afe se empezó a gestionar y cuando se logró, esos son dos galpones gemelos, se logró uno. Bueno, cuando tengas la oportunidad de ir ahora, el polideportivo que quedó ahí quedó sensacional. Hay más metas, hay proyectos, hay expedientes formados para pedir varias cosas de las que están abandonadas acá para volver a reciclarlas y para que sea útil tanto como el polideportivo. Por ejemplo, el museo. Los proyectos que tiene José Luis y uno que yo que los tengo acá, que me lo ha mostrado. Si eso prospera un día, ahí tendrías un atractivo turístico impresionante, con todo un museo por dentro en esos galpones gigantes que están abandonados ahí. Entonces la idea es esa, que la Intendencia y Afe seguir logrando ese tipo de convenios y poder reflotar toda esta historia que está abandonada y a su vez traerla a la vigencia de nuevo, porque el museo va a ser una réplica de lo que estamos hablando en aquellos años. Entonces, me imagino yo, una juventud entrando con sus padres y mirando lo que fue esto en su momento, nos deja de ser muy atractivo, ¿verdad? Tenés un servicio de unibus que entra, entonces ese barrio histórico te estaría pintando lo que fue en Palmeo Olmos con el ferrocarril, te tendría en el recuerdo traerte las imágenes de todas esas casillas donde vivían las familias, el Uruguayo del Este que está muy lindo, que está muy bien cuidado, donde también era el club del ferrocarril. Y bueno, darle no solo la importancia sino la identidad del pueblo, porque este es un pueblo ferroviario. Aquí nació con el ferrocarril. El barrio histórico significaría que la gente se acostumbre a la que entra y sale en Palmeo Olmos, visité el barrio histórico lo que era el ferrocarril, esa pasada con las casillas que muchas de ellas están bien cuidados y hay gente habitando, ¿verdad? Acá, esto es la antigua cochera del tren más lujoso de la historia, del ferrocarril uruguayo de todos los tiempos, el Pullman. Concretamente, como dije, eran cuatro coches belgas que se guardaban acá adentro. Aquí habían tres fosas, concretamente tres vías, en las cuales se guardaba todo el material del Pullman. Solo se podía ingresar con una orden por escrito. Eso pena de que si lo tomaban acá adentro, sin esa orden y no tenía nada que hacer, la persona perdía el puesto. Desde hace ya un año y medio, aproximadamente, fue reciclada toda esta locación, pasando a ser el polio deportivo en Palmeo Olmos del Gobierno de la Comuna Canaria. Específicamente aquí trabajan, digamos, o hacen deporte, tanto el alumnado de la escuela 114, personas de la tercera edad, y distintas clases de distintos deportes como el básquetbol y el fútbol de salón. El segundo galpón sigue en el abandono absoluto, pero es lógico que jamás volverá a ser usado, como cualquier forma, por el ferrocarril uruguayo. El proyecto para él es construir en su interior, luego de retirar las vías, una piscina olímpica. En este otro frontal tenemos, digamos, lo que era la antigua remesa del ferrocarril del estado del Uruguay. Aquí las locomotoras ingresaban para sus reparaciones livianas y tenían que salir con los bronce lustrados. De esta manera, en este mismo estado se encontraba el polideportivo en Palmeo Olmos, que es la antigua cochera que está allí al lado. Futuramente este galpón va a pasar a ser una pileta olímpica climatizada. Al menos con la reconstrucción del segundo galpón, donde estaba antes la cochera del tren Pullman, da un soplo de aire fresco y vida a una zona abandonada a su suerte, cuando el ferrocarril decidió marcharse, fueron suprimidos los servicios de pasajeros y a modo de tomadura de pelo para la población de Palmeo Olmos, el área de AFE quedó marginada y tubulizada cuando fueron nuevamente suprimidos los servicios de pasajeros, que corrieron simplemente unos pocos meses entre 2018 y 2019. Y recuerdo ir a la playa, nos vimos a la playa, la muchachada, a los balnearios cerca, porque Plata, Atlántida, si bien nos quedaban un par de kilómetros llegar a la playa, cuando era joven, íbamos también ahí, aprovechábamos el pasaje más económico por ser hijo ferroviario, íbamos a la playa, también a Punta del Este, conocí Punta del Este arriba del tren, la primera vez que fui a Punta del Este llegaba el tren a Punta del Este, cosa que después también desapareció porque empezó a crecer el balneario y la ciudad, estaba ahí y recuerdo que, hasta recuerdo cuando lo sacaron porque ya eran ruidos molestos para el turismo fino que teníamos en ese punto del país, hasta eso recuerdo que, si no me equivoco, llegaba hasta la ciudad de Maldonado, ese trecho a Punta del Este ya había desaparecido. Y sí, 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 todo lo que se pudiera conocer en el tren, nosotros estábamos arriba de ellos como jóvenes. Simplemente eso de que vivimos gran parte de nuestra juventud cerquita del ferrocarril, por todo lo que conté antes, y bueno, todo se... Yo recuerdo hasta el primer cumpleaños de 15 que me invitaron en secundaria, vivía en Peñarol la muchacha, fue un acontecimiento y era al cumpleaños 15 a Peñarol, teníamos 14 años, el permiso de nuestros padres, hasta ese recuerdo me traía el ferrocarril, porque fuimos al ferrocarril, íbamos 3 o 4 compañeros de acá porque estábamos en la misma clase con la chica y tengo 67 hace unos cuantos años, pero también hasta eso me lleva al ferrocarril. En Palme Olmos quedará de por vida vinculado al pasado ferroviario que supo tener. Es uno de los tantos casos donde un lugar nace a la par del ferrocarril y cuando este no pasa más o como en este caso cierra su taller local, esto termina golpeando duramente al pueblo que fue creciendo a la par de las vías y del movimiento ferroviario. Yo me crié con un ferrocarril pujante, recuerdo que nosotros de jóvenes, de jovencitos, estamos hablando de 14, 15 años, teníamos la diversión más grande es venir a la estación a la noche, ahí era un mundo de gente porque eran cruces de trenes para el este, para minas, entonces todo el mundo venía ahí, el movimiento estaba ahí. Uno se acuerda de eso y ve cómo está esto ahora y no puede creer. Incluso se lo cuento a mis hijos, en la estación había 300, 400 personas de repente. Algunos esperando tren, otros para subir y otros que simplemente iban por la curiosidad de estar ahí que era donde estaba el movimiento. Y toda nuestra infancia fue arriba del tren, ya te digo, yo estudié arriba de los trenes, mi forma de viajar era esa. Más allá que teníamos el pase libre por hijos de ferroviarios, estábamos siempre arriba del tren, ¿no? Y los paseos a Montevideo, a todos, eran arriba del tren. Siempre con el tren. Yo no recuerdo mucho mi infancia andar en ómnibus, en los 14, 15, 16 años, era arriba del tren. Porque teníamos la posibilidad de ir a todos lados en el tren. Y si querías viajar a algún departamento de paseo con mi padre, como alguna vez pasó, también te iban los transbordos y te ibas a otro lado en el tren. ¡Eh! Para el que no lo vivió, de repente no lo imaginaba lo que era aquello, ¿no? Si bien en una época el taller volvió a funcionar modernizado y mejorado, hoy día es sumamente difícil creer que alguna vez los trenes vuelvan a utilizar estas áreas como centro de reparación y demás. Por lo que el ferrocarril en este caso dijo adiós y para siempre, ya que sería muy difícil poder reconstruir esto como talleres. Y con el achique sistemático que se le viene realizando a AFE desde el año 1984 en adelante, todo da para creer de que fue un adiós y para siempre. Es la lucha de siempre, de que vuelvan a circular los trenes, hasta en Palmeolmo. Yo para mí, sin meterme en lo que es la economía, estoy seguro que por lo menos el servicio de pasajeros sería rentable, porque como ya te dije, después que la gente se acostumbra, es muy útil para cierta clase de población que va a trabajar y sería fabuloso. Sigue circulando los trenes de carga porque van a minas con el Portland y bueno, y lo otro llega hasta acá para allá, ya no sé si algún día se pudiera reflotar las vías hacia el este, ya estaríamos hablando de una cosa más difícil me parece a mí, pero hasta acá que fue un punto neurológico del ferrocarril, cómo no, sería bárbaro. Entre otros, por ejemplo, aquí vivió Don Sabas Sabatino, que trabajaba en el taller mecánico, creo, del ferrocarril del Estado y fue creo que uno de los principales, uno de los primeros que, no sé si no trabajó en el Uruguayo del Este, te digo más. Bueno, acá tenemos otro vestigio que por ahora está tapado, que es también del Uruguayo del Este, que es la balanza. Aquí podemos acceder. Ahí, mirá. Ferrocarril Uruguayo del Este, 1910. ¿Salió ahí la filmación? Sí. Seguimos. Ojo que ahí. Sí, sí, están los vestigios de los visitantes de todos los días. Otro tipo de vestigios. Bueno, esta es la granca zona, que ahora está restaurada con su vivienda. Son cuatro núcleos habitacionales. Como te decía, aquí vivió Don Sabas Sabatino. Y en esta vivienda de la esquina, de color amarillo, muy bien restaurada, y así concretamente ya acá perteneció al personal de guardas. Específicamente vivía el inspector de guardas, que específicamente del Ferrocarril de Estado era Cabrera. ¿Cómo es este...? Don Domingo Cabrera. Padre de nueve hijos, que específicamente, hoy como cuando Luis Fernández te decía de la conjunción entre Azulejos Olmos y la tarea de Azulejos Olmos y del Ferrocarril del Estado, bueno, justamente Don Domingo Cabrera le ofreció a su hijo mayor venir a trabajar al Ferrocarril del Estado. Hace números y pasa a trabajar a Metzenicena. El hombre no le habló por seis meses. Era como una traición para la persona. De manera que entonces, ahí tenés la idea. El hombre también era el inspector del Pulma. Conjuntamente con los ayudantes que te mencioné al principio de la entrevista. Bien, estas otras viviendas pertenecen a tráfico. ¿Qué quiere decir tráfico personal de estación? Concretamente, esta era hasta mis últimos tiempos la vivienda del jefe de estación. Es decir, acá vivía el jefe de estación. En el caso de Don Carlos Marín, en mis tiempos. Aquí al lado perteneció la vivienda, aquí afuera, el cambista de la estación. Concretamente, que falleció hace muy poco tiempo. Se trata de Don Aníbal Pérez, con quien participó o quien, digamos, trabajé hasta el último tiempo de noche en la estación. Bien, acá hoy día funciona la Casa de la Cultura. En sí era la Inspección de Tráficos en mis tiempos. Aquí el inspector de tráfico, cuando yo ingresé, era Hernández de Espellido. Y específicamente luego lo sustituyó Don Carlos Parrillo. Específicamente, acá era la Oficina de Inspección de Tráfico Subrier. Y concretamente esta casa, esta gran casa, también perteneció al inspector de tráfico en los tiempos de Ferrocarril del Estado. Seguimos. Acá vienen dos viviendas juntas. Concretamente, estas dos viviendas pertenecieron, eran el club original. Acá era el club social originalmente. Era de reunión de los domingos, de comentarios de funcionamiento del ferrocarril en sí. De chanzas, si te habías atrasado con el pulmón, bueno, no tengo que lasmerraír del resto de la concurrencia del club en sí. Pero, sino que además también, digamos, era un poco como la vergüenza, ¿no?, el haber atrasado el pulmón. Y acá tenemos, que lamentablemente no podemos ver su fachada original. Solamente una parte, la parte exterior, acá contra la casa del guardia Manuel. Esas partes que si bien no tenían reja, toda esa fachada que tú ves ahí, es fachada original. Estas son las oficinas del Ferrocarril Uruguayo del Este. Concretamente, adentro está la fachada original. Es decir, la vereda, tomala en cuenta cómo viene. Viste que allá está recortado un poco el dibujo contra la escalera. Ahí va la fachada original de lo que eran las oficinas del Ferrocarril Uruguayo del Este de la época. Esto fue realizado nuevo. Se pretendía desinstalar, pero, en definitiva, todos entendemos que es mejor que quede instalada esta parte nueva para preservar la fachada original. Bueno, acá tenemos, la plazoleta que vos estás viendo en este momento fue totalmente reconstruida. Después la vamos a pegar toda la vuelta y la vamos a ver por dentro. Específicamente, esta es la plazoleta original. Aquí, don Arturo Márquez y Larraz, como ingeniero a cargo de los talleres del Ferrocarril del Estado del Uruguay, viviendo justamente en la otra vivienda, no en esta, en la otra. Concretamente era, fue quien trajo, digamos, la práctica del básquet. De manera que desde la época que él estuvo, aproximadamente los años 30, es que pasa a ser esta plazoleta, la cancha de básquetbol que se observa. Donde, este, cuenta la anécdota que, en Palme Olmos, este, contra un club de San Caos, este, en sexta, por primera vez, abre el tanteador. Ahí hay una invasión de, de público, este, en la, este, en la cancha, que dan la vuelta olímpica con él en anda, ¿no? Los malos que terminaban perdiendo 24 a 2. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la casa de quien está, esto es un núcleo habitacional, este, de dos, eh, como tú ves, de dos, este, eh, habitaciones de dos casas. Que, específicamente, la primera es, era del, este, ingeniero a cargo de los talleres, y la que le sigue, este, era, de, este, la actual concentración de personal de conducción de AFE, pero que, en sus tiempos, era, eh, la casa del ingeniero a cargo de los talleres del ferrocarril. De acá, como te conté en la anécdota, el ingeniero a cargo de los talleres, este, controlaba si tornero trabacar o tornero no trabacar, de ahora pico. Porque, al ser luz de, de dínamo, ingeniero, si tornero no trabacar, sabía que no trabacaba, entonces, podía o qué revista. De manera que, entonces, si tornero, este, eh, trabacar, ingeniero no poder, o qué revista. Está, este, cambiado, de acuerdo, a lo que es, este, desde la administración pasada, que la remodelaron, le pusieron estas gradas, este, tiene iluminación, LED, y fotocélula. Este, 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 Ahí va, está. Bien. No sé cómo le voy a armar esto, pero, algo se me ocurrió. Sí, bueno, concretamente, Esto es, digamos, la remodelación de la antigua plazoleta doctor Carlos Lacruz, medio pariente del final muy viejo, que era el doctor de acá, del representante de CAMEPA como función médica y también, digamos, atendía a todo el funcionario de la ferroviaria. Bueno, con Jorge Álvarez entonces a la cabeza del municipio local, todas las fuerzas vivas del Uruguayo del Este, el gobierno del departamento de Canelones, se logra la restauración de la plazoleta con sus papeleras, con sus lugares de descanso. Acá es un sector realizado para el toque de tambores, por eso está el quemador al medio, ¿no? Entonces, ahí inclinan los tambores y calientan las lonjas. Bien, aquí también se observa, digamos, un sector, digamos, que hace a los malabaristas, por eso esta suerte de monumento que tú ves acá, acá tiene, digamos, el detalle en la placa. Ese monumento justamente un poco recuerdo a Matías Galíndez, que era el, o sea, todo este espacio está recordando su memoria. Bien, continuamos. La línea al este sigue abandonada y su posibilidad de volver a funcionar es sumamente nula. Por otra parte, la línea Minas aún circulan trenes sobre la misma y la playa de vías permanece aún en un lugar albergando vagones y algún tren de vía y obras. Pero esto es solo un vestigio olvidado de lo que supo ser aquel pujante taller que durante épocas fue más que importante en la era de los ferrocarriles y tranvías del Estado. Gracias por ver el video.